¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Y bueno, prácticamente luego de dos meses de no grabar videos por problemas de salud... ¡Pobre cosita fea! ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! Voy a tratar de retomar poco a poco nuevamente el canal de YouTube y voy a aprovechar tocar este tema que la verdad está levantando mucho polvo. Bueno, como ya es bien sabido, existe un temor por parte del gobierno americano de que China esté usando la aplicación TikTok como fuente de acceso a la información y la conducta de los americanos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Si Estados Unidos prohíbe TikTok, ¿luego habrán más países que también la prohibirán? ¿Desaparecerá TikTok de la Play Store? ¿Qué va a pasar con todos los seguidores que tienes en TikTok? Bueno, esas preguntas te las voy a responder al toque nomás, como a ti te gusta. Donald Trump anunció el viernes que prohibirá las redes sociales de propiedad china, puntualmente de TikTok en Estados Unidos, ante la posibilidad de que esta plataforma sea utilizada por Pekín para espiar, lo cual es un nuevo paso entre la creciente hostilidad administrativa y tecnológica que existe entre Estados Unidos y el sector tecnológico chino. En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos, dijo Trump, en declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One. El presidente agregó que podría tomar la medida recurriendo al poder económico de emergencia o a través de una orden ejecutiva, mecanismo que le permitiría excluir amenazas en la red a la seguridad nacional de Estados Unidos. La aplicación ha sido descargada 165 millones de veces en Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg adelantaron que Trump estaba planeando anunciar una decisión para ordenar a Bydance la venta de su operación en Estados Unidos, al estimar que el servicio podría ser usado por los servicios secretos chinos. Bydance estaría dispuesta a vender sus acciones en Estados Unidos, como reacción al veto de Trump. Por otro lado, y aquí viene lo sospechoso, papá. Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Microsoft está negociando para comprar TikTok por un precio que podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares. Si Microsoft llegara a realizar esta compra, colocaría súbitamente a la compañía americana en la vanguardia de la tecnología mundial y cambiaría sustancialmente el mapa de las redes sociales en Estados Unidos. Esta misma semana, en un testimonio en el Congreso junto a los jefes de Google, Apple y Amazon, audiencia a la que no estuvo presente Microsoft, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se refirió a TikTok como su rival. Entonces, mi querido amante de las redes sociales y de la tecnología, tal vez todo esto sea una estrategia para presionar a TikTok a ser comprada por Microsoft a un precio mucho más económico. Y por otro lado, lo que pasa en Estados Unidos no tiene por qué ocurrir en España o Latinoamérica. Ya que, deseamos sinceros, si bien es cierto, todas las redes sociales tienen acceso a tu ubicación personal, tus búsquedas y preferencias, a tus contactos, tus mensajes, incluso tienen acceso a tu micrófono y a tu almacenamiento, ninguna de ellas tiene algo relevante que hacer con tu información personal, a menos que, claro, seas un capo de la mafia o tengas guardados los más grandes secretos de las farmacéuticas o de los Illuminatis. Así que ya sabes, tranquilo nomás. Bien, soy José Matsu, apóyame suscribiéndote a mi canal. Recuerda que mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y recuerden, amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.